Te me escapaste y yo quedé indefenso Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo Solo un recuerdo pero tan intenso No saber si te volveré a ver para mí es un misterio Nunca te pude hablar, no te pude hablar ya Que al final no quiero contar todos los besos Que nunca llegaron a tu boca Sigan esperando tu beso para donde te toca No quiero contar cuantas canciones No bailaré contigo por favor ¿Cómo deben ser lo que es mío? No se contaré No quiero contar todas las besos que me da mi piel No sé que nunca hicimos No quiero contar todas las besos que me da mi piel Hay que escuchar más ritmo desde donde te escondes Tú no estabas volando con el viento Ni iré solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar ya Que al final no quiero contar todos los besos Que nunca llegaron a tu boca Sigan esperando tu besos que me da mi piel Sigan esperando tu besos que me da mi piel No puedo hablar, no te pude hablar ya No quiero contar cuantas canciones No bailaré contigo por favor No bailaré contigo por favor No sé por dónde va a venir Yo quiero contar todas las cosas que me han hecho Ya sé que nunca hicimos Yo quiero contarles porque sé muy bien Que si las cuento tal vez no terminó No quiero contar todos los besos Que nunca llegaron a tu hogar Siguero esperando tu regreso para volver a tu hogar No quiero contar cuantas calcieres No hay nada contigo por favor Como lejos de tus señores No sé por dónde va a venir Yo quiero contar todas las cosas que me han hecho Ya sé que nunca hicimos Yo quiero contar las cosas que me han hecho Si las cuento tal vez no terminó